Más ya véalo, ya véalo a la nariz La nariz, la nariz, véngase la vuelta Cuando él te tira el llave, te lo quitas y rápido Ya vean tú también Te lo quitas y rápido, con la misma mano que a mí le puedes contestar el golpe Te lo quitas y con tu misma derecha, conténtale Vamos, Alberto, vamos, Alberto Eso, el primero Métese, métese Tírele, tírele, tírele a la derecha Tírele contesta, tírele contesta Eso Tírele a la derecha Eso, eso, ya vean que le pegó, tíresela, tíresela Vamos, Humberto, vamos, sube las manos Hay que llavear dos, tres veces Así, vámonos, vámonos, vamos, abajo, 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 abajo Cuando te quebres, tírale abajo Tíralo, las manos, voy arriba a él Eso, eso, ya vean que le pegó, Humberto Vamos, Humberto Vamos, llavealo, llavealo Ahí, péscalo, ahí, péscalo, abajo Abajo, abajo, levanten las manos, abajo Eso, eso, Humberto Vamos, Humberto Vamos, Humberto, vamos, Humberto Levante las manos y pégale abajo Cuando te quebres, tíralo a la derecha, abajo Vamos, de ganchito Vamos, Humberto, vamos, Humberto Véltale, Humberto Ahí, mero, ahí, mero Tíralo fuerte, 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 fuerte Fuerte, ya para irnos Vamos, Humberto, vamos Busquenle un gancho abajo, Humberto Vamos, párese bien, Humberto Párese bien Vamos, Humberto Eso, eso, ahí le dolió Otro, síguelo, síguelo, no lo sueltes Cuando ya pegaste, síguelo No se crece Eso, abajo, abajo, levanta las manos, él solo La zurda, la zurda abajo Esa de este lado, ahí abajo Abajo, abajo, pégale, Humberto Leóper, leóper, levántalo, levántalo Eso, ahora síguelo, síguelo Le pegaste, Humberto, síguelo Eso, eso, cuando le pegue, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Pégale abajo, Humberto Abajo, Humberto, abajo Búscalo, Humberto Esta zurda, la mano de este lado es la zurda Búscalo, 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 búscalo Búscalo, 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 búscalo Uno, dos, fígancho al hígado, ahí, mételo, ahí Uno, dos, ahí, ahí Uno, dos, fígancho al hígado, mejor no te agaches No te agaches, no te agaches Suba las manos, Humberto Vamos, ahí, vamos, abajo Abajo, abajo, púscalo, abajo Tiempo 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 Esto es la zurda, mi corazón, es el que me queda abajo Recarga Recarga Agarra, suelta el agua Tira el agua, tira el agua Agarra aire por la nariz y suéltalo por la boca Excelente Así Agarra aire por la nariz Vamos, agarra aire Agarra aire por la nariz Suelta esta mano abajo, mi hijo Cuando lo trae las manos acá Con ese lo vas a tumbar Lo sabes tirar No te desesperes, no te aguites No estás ganando, chavo, no trae nada Si te ves muy apurado Ya La llevas ganada, güey Hay que buscar el gancho con esta, mi hijo Abajo Vamos, Humberto Vamos, Humberto Lo que le dijeron Eso, 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 eso Eso, eso, eso Eso, eso, Humberto Tírele, tírele Eso, tírele, tírele Usted tírele Vamos, tírele, Humberto Usted no se fije Usted tírele Tranquilo Usted tírele No te vacíes, tranquilo Vámonos, dos llaves y abajo Dos llaves y cruza abajo Cuando cambia Se lo cruza abajo Y luego ya vea Vamos, ya no se te va a querer arrimar Se te arrima dos llaves y abajo Ya no se va a querer arrimar Cuando se arrime, pégale Vamos, Humberto Vamos, Humberto, abajo Eso, eso, de abajo Volpe el de abajo para arriba Busca el gancho arriba Busca el gancho arriba Vamos, Humberto, vamos Vamos, él también se cansa No cree que no Uno, dos y gancho abajo Eso, eso Bien, bien, bien Eso, él también se cansa No cree que no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ya vea Levanta la mano Levanta la mano Ya vea No te agaches Sube las manos Levanta las manos Ya vea Sube las manos, Humberto Eso, puro llave, puro llave Que no se arrime Que no se arrime Eso, eso Ahí pégale, ahí pégale Ahí es suyo La otra mano Vamos arriba y uno abajo La zurda abajo Es la buena La derecha La zurda abajo Mejor Tírele abajo Tírele abajo Eso, tírele Tírele, tírele Humberto Tírele, tírele Vamos, Humberto Tírele Tranquilo Busca el hígado, mi hijo Vamos, Humberto Dos arriba y uno abajo Dos arriba y uno abajo Eso 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 Ahora Ahí cuando se arrime Ya veanlo Y abajo Eso Abajo 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 Más un hijo Vamos, Humberto Vamos, Humberto No te esperes Llávealo, llávealo Que no se arrime Que no se arrime Llávealo, Humberto Llávealo, llávealo Llávealo Llávealo, Humberto Llávealo, llávealo No se agache Mejor llávealo ¡Pégale! ¡Nomás llávealo Humberto! ¡Llávealo! ¡Llávealo! ¡No es necesidad de que lo avientes! ¡Nomás llávealo! ¡Llávealo! ¡Busca el hígado Humberto! ¡Busca el hígado! ¡Llávealo! ¡Se arrime y llávealo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No lo agarres! ¡Llávealo! 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 Tranquilo Humberto, tranquilo. ¡Llávealo! ¡Llávelo! ¡Llévanta la cara! ¡Trata de llavear! ¡Llávealo! ¡Llávealo! ¿Está bastante mejor? ¡No está mejor! ¡Várate! No me está igual. Agarra aire, agarra aire, agarra aire. Agarra aire, agarra aire. Tienes un ya para arriba y muchas gracias. Ven abajo. Le pegas abajo, le sacas el aire, le quitas la fuerza. A él sí le vas a doblar. Con esta lo vas a doblar abajo, mi hijo. Tírele uno, dos y el gancho abajo. Él va con las manos arriba. Él va con las manos arriba. Fuerza. Le pegas abajo, le quitas la fuerza. Sí, hasta allá. Vamos Humberto, acuérdese, acuérdese. Abajo duele más Humberto. Dele más abajo. Ahí, ahí ya lo tienes. Ahí, acábalo. Eso. Vámonos. 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 Abajo. Eso, eso. Mar, Mar, recio. Síguelo, síguelo abajo. Síguelo golpeando abajo. Síguelo Humberto abajo. 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 Vámonos. Cuando él se aviente, usted peguele abajo. No. 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 El jab duro, el jab duro, el jab duro. Humberto. Eso. Otro. Otro abajo. Ya vea, Humberto. Ya vea. El jab se lo están pegando muy bien. Fuerte el jab. Fuerte el jab, Humberto. Vamos. Vamos. Eso. Otra vez. Otra vez, con se rime. Eso. Otra vez. Eso. Abajo también, Humberto. Abajo. Abajo. Puro jab, Humberto. Puro jab, Humberto. Puro jab, Humberto. Lo estáis dobriendo con el jab. Fuerte el jab. Puro jab. Fuerte el jab. Eso. El puro jab. Puro jab. Eso. Bien. Bien. Tú también, tú también, Humberto. Tú también, Humberto. Puro jab. Abajo. Vamos, refiri. Hay que llavear. Humberto, entrando el jab. Fuerte. Fuerte el jab. Fuerte el jab. Fuerte. 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 Vamos, Humberto. Ánimo. Eso. Eso. Abajo. Esos aventones, refiri. Tomate un barco afuera. Hay que llavearlo otra vez. Puro jab. Puro jab. Ya vea, Humberto. Entrando el jab en la frente. Rápido. Solo sin sarta. Vámonos, vámonos. Vamos. Vámonos. 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 Contesta. Vámonos. Vamos, Humberto. Rápido. Ya se va a acabar. Puro. Puro brazo, refiri. Puro brazo. Humberto, cuando te empuje, voltealo. Segura. Cuando te empuje, voltealo. Cuando te empuje, voltealo. Eso, por favor. Tiempo. Muchas gracias por ver el video.